Tengo una reflexión, tres puntualizaciones y tres peticiones. Voy a intentar que me entren en cinco minutos. La primera de las puntualizaciones es que nosotras no tenemos que entrar en ningún pacto de Estado porque estamos en él, porque estuvimos en él desde todo el momento en el que estuvo trabajando la subcomisión, porque votamos a favor en la subcomisión, porque el dictamen saliera adelante, y creo que comprenderá, precisamente, aunque de esto hablaré más adelante, porque tiene mucha más experiencia parlamentaria y política de la que tiene una, y también más experiencia de vida, que lo que tenemos es una posición política respecto a un dictamen en el que, sabiendo perfectamente que nuestra abstención no iba a impedir que saliera adelante, nos parecía importante también demostrarla, y esa es una posición política con la que se puede discrepar perfectamente, pero no tenemos que salirnos de ningún pacto. De hecho, estamos totalmente volcadas e involucradas en la comisión de seguimiento del mismo, y ahí, además, me parece importante resaltar y puntualizar, y sigue siendo de esta primera puntualización, que, aunque ha habido un trabajo ingente y, además, entregadísimo, echando muchísimas horas por parte de la letrada también de esta comisión, quienes hemos escrito el dictamen, quienes lo hemos escrito palabra por palabra, discutiendo cada palabra, me atrevería a decir, hemos sido las diputadas que estábamos en esa subcomisión. Por lo tanto, esto de que coincidan las personas técnicas me parece difícil, cuando la redacción es de unas diputadas que luego no hemos estado en otras redacciones, como por otra parte es lógico. Pero me parece importante también puntualizarlo, porque creo que ese trabajo del que nosotras somos críticas, sin embargo, en su manera de hacerse, fue una manera bastante ejemplar en la Cámara y esta no es una consideración nuestra, únicamente es una consideración de muchas personas que participaron en ese proceso. Por las mismas nuestra abstención, y entiendo que con la cara de nena que tiene una, aunque ya no lo soy, y con la media edad también de nuestro grupo parlamentario, muchas veces, y además a mí me sirve de mucho todas las lecciones que se me dan, se tiende a hacernos ver cosas que aún no hemos visto, que se supone que no habríamos visto, podríamos perfectamente habernos abstenido por una cuestión que los años irían corrigiendo. Pero es que nuestra abstención no es solamente de mi compañera Ángela Rodríguez, del resto de compañeras de la Comisión de Igualdad y de la mía propia, sino que es una consideración que tuvimos en diálogo con muchas personas del movimiento feminista, con muchas feministas que me dan mil vueltas en edad, en vivencia, en calle y en política. Por lo tanto, puede discreparse de nuestra posición, pero no es fruto de una inmadurez política que, por otra parte, esta diputada puede tener perfectamente. Segunda puntualización tiene que ver con los 80 millones. Su predecesora me escuchó hasta la saciedad, supongo que podría tener hasta pesadillas, hablar del libro amarillo y del libro verde. El libro amarillo y el libro verde, que están en los presupuestos generales del Estado, dónde se explicitan las partidas presupuestarias y a dónde van. Sabemos que hay partidas en educación, sabemos que hay 40 millones en interior, pero luego, cuando miramos, y digo miramos apuntándome un tanto que pertenece a la plataforma de impacto de género ya, que no es trabajo tampoco de estas diputadas ni de su grupo confederal, sino que es trabajo del movimiento feminista una vez más. Pues cuando miran plataformas con impacto de género ya, libro amarillo y libro verde, resulta que no están explicitados. Por lo tanto, no vamos a darle más vueltas a eso, pero vamos al menos a preguntarle directamente si no están explicitados cómo esta comisión de seguimiento hace seguimiento de ellos. Vamos a pensar que, aunque no estén explicitados, van a estar. Entonces, queremos saber en qué se gastan, porque si hay 40 millones de interior que van para el narcotráfico, bien van para el narcotráfico, pero no cambia para nada la situación de las mujeres. O sea que, entonces, ya que no están explicitados, hagamos un seguimiento intensivo. Y esto es lo que pedimos y lo que le pediremos también al delegado de Gobierno en cuanto comparezca, petición de comparecencia que vamos a hacer de manera urgente. Tercera puntualización, y esta tiene que ver con el lenguaje y con una obsesión de esta diputada, y tiene que ver con esa petición que usted misma hizo a la RAE y que yo creo, y se lo dije también en esta misma sala, de hecho, que es importante y que me parece que cambia la vida de las mujeres, produce un impacto en la vida de las mujeres, porque prueba de ello es que cuando se fundó nuestro Estado moderno occidental, tras la Revolución Francesa, se hizo una declaración de los derechos del hombre y el ciudadano, tanto del hombre y del ciudadano que las mujeres no votaban y no pintaban nada. Y por eso es muy importante que Eleonor Roosevelt hablase luego, mucho tiempo después de la declaración de los derechos humanos, porque interpelaba a toda la sociedad y no únicamente a los ciudadanos y a los hombres. Pero me parece más importante todavía entender que es necesario cambiar no solo la forma en la que está escrita la Constitución para que nos nombre, sino en el propio contenido de la Constitución e incluir, por ejemplo, y creo que sería un buen ejemplo para tratar en esta comisión, que tengamos garantizadas vidas libres de violencias machistas y que eso figure en la Constitución y tantas otras cosas que no están, porque en realidad se escribió desde el patriarcado que ha sustentado y que ha cimentado todo el sistema que tenemos y que venimos a cambiar las feministas. Y ahí paso a las peticiones. Tienen que estar las feministas en esta comisión, tienen que estar el movimiento feminista en esta comisión compareciendo, tienen que estar también en otras comisiones compareciendo. Si queremos realmente identificarnos como un país cuyas instituciones están atravesadas por el feminismo, no podemos hacerlo sin que estén presentes las feministas, sin que estén presentes las mujeres que están peleando en la calle por los derechos de todas. Segunda petición. Queremos tener una reunión con el Gobierno, porque precisamente hay una agenda feminista, que usted misma lo decía, vicepresidenta, compartida, y esa agenda feminista compartida en el propio dictamen se ve ejemplificada en cinco más seis, cinco votos particulares del Grupo Socialista que apoyó el Grupo Confederal y seis votos particulares del Grupo Confederal que apoyó el Grupo Socialista, que suman once, que pueden dar buena cuenta de toda la sintonía que puede haber en una agenda feminista y que todas las discrepancias también se pueden tratar. Y por eso pedimos formalmente una reunión con el Gobierno para hablar de todo esto. Tercera petición. El rigor. El rigor quizás no nos da discursos muy floridos. El rigor quizás no nos permite una oratoria interesante, incluso a veces, que nos ha hecho sonreír a mi compañera Ángela Rodríguez Pan y a mí en muchas ocasiones, porque además diré, vicepresidenta, que es un gusto estar escuchando a una vicepresidenta feminista en esta sala con el Constitucional y con los retratos del Constitucional que tenemos detrás. Es un gusto, pero también queremos rigor, también queremos datos, también queremos concreción, también queremos calendario. Queremos que se nos dé respuesta también a todas las preguntas y entendemos que es difícil, pero que al final no nos ha quedado muy claro lo que concierne al título habilitante de víctima, lo que decía mi compañera acerca de la situación en Galicia o por qué, por ejemplo, nos ha puesto de ejemplo Cataluña. Y queremos también rigor con el cómputo de las víctimas de los asesinatos machistas, porque precisamente, y lo ha dicho usted hace un momento, vicepresidenta, el problema es que lo seguimos contando igual. El problema es que se sigue contando igual después de un pacto de Estado en el que se acuerda que hay más asesinatos machistas que dentro del ámbito de pareja o expareja. Por favor, hagamos caso de un consenso, si es que eso no es tan complicado. Y, por último, la reflexión, y ya paro, pero como he entendido que la compañera anterior se extendía, pues he pensado que una también podía. La última es una… De hecho, está pudiendo. De hecho, estoy pudiendo, además. La última es una reflexión. Pienso que hay un espacio posible entre el reproche arrojadizo, que es inútil, y la postura crítica, que en realidad tampoco sirve para nada en lo práctico. Creo que ese espacio es el único que debería existir en esta comisión especialmente. Pienso que en todas. Pienso que el parlamentarismo debería ser otra cosa. Pero, sobre todo, en esta comisión, porque, además, esto ha sido unánime por parte de todos los grupos que han intervenido, esta comisión trata de algo demasiado importante como para andar con ruido, porque, precisamente, las mujeres de este país no quieren más ruido. Las feministas no queremos más ruido. Es más, el ruido de esta Cámara no le importa a nadie. Más allá de que pueda generar un par de titulares, el ruido de esta Cámara no le importa a nadie. Quien ha sufrido violencia machista, quien ha sufrido una agresión sexual, sabe de verdad lo que es el ruido y sabe de verdad lo que es el estruendo. Por eso, vicepresidenta, quiero dejarle claro también que entendemos que son 100 días para un Gobierno, que mi grupo no es el que ha pedido esta comparecencia, aunque bien la aprovecha, desde luego, y que nosotras somos muy conscientes de cuál es el camino que hay que hacer. Y sí, me considero más maximalista que realista, pero una maximalista que ha decidido también dar un paso en las instituciones y entrar en un Congreso. O sea, que eso de posibilismo tiene que tener bastante, porque el maximalismo, tal y como yo lo entiendo, suele discutirlo en bares. Así que, de verdad, señora vicepresidenta, entienda que nosotras, cuando decimos que esto no es una lacra y es un problema estructural, no pretendemos que este Gobierno o ningún otro lo solucione en 100 días. No era eso lo que estábamos diciendo, pero desde luego sí esperamos la altura política del Gobierno, pero también de todos los grupos que representan a la ciudadanía, para dar una solución que de verdad sea útil a las mujeres de este país.